¡Reto! 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 ¡Ey, cada vez me está bajando! ¿Ponés reto vos? Ya puse uno, compa. Ese, compa, ya está muerto. Nadie quiere hacer eso. Es que tiene que cumplir los retos. ¡Darle un beso a aquel! ¡No! Porque no lo había dicho. Pero el barquete no cumple los retos, va a permitirse. Va a Camorra entonces. ¡Reto! ¡Camorra, el túnel del amor le llamamos! ¡Camorra! 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 ¡Miren! ¡Vaya hola! ¡Hola! ¡Hola mindfulness! ¡Haciendo la haración! ¡Pero eso, la almira Poponte! ¡Para la almira Poponte o Con incwynci ada! ¡L dale el bailecito mas chivo que tenga! ¡Mira, la acuesta Section! O mira, anda a pedirle, anda a pedirle una cerveza de chile hasta la zona. Y el que se los coma al fin. Te reto a que... Te reto a que vayas a... Están repetidos, están que nadie lo va a querer a una. Milton, escucha pues. Que vayas a quitarle la gorra a aquel. Declaro que sí. Dime la tira. No, dile la gorra. No le quita la gorra. Aquí puede estar. Ahí va el cipote a cumplir el reto. Claro, te informo. Este es el abuelo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vaya, nos vamos de vuelta. ¿Dónde es que el lobo querido? No, 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 no. Escubas. Ya, claro. ¿Qué haces, monotex? Claro, se informa. ¿A mí también? No, Iván. Te pongo el agua. Venga, venga. Venga, venga. Que vaya a bailar ahí enfrente de todos. Que le vaya a decir que le lleven las patas a la gente que están ahí. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué haces? Esperate. Sí. No, sí. Hoy, está grabando. ¡Ya, ya! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, huele! ¡Ja! ¡No! ¡No! ¿Se convierte el juego? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡No! ¡Es que tira el labio! ¡No se pongan al tema bello! ¡Ahhh! ¡Venga! ¿Dónde hagas eso? Que le voy a dar un besito ¡No! ¡Eso no! ¡La verdad! ¡Yo de besito no tengo! ¡Tira la labio! ¡Puítame un favor! ¡Puítame un favor! ¡Puítame un favor! ¡No! ¡Puítame un favor! ¡Al siguiente le pone otro! ¡Al siguiente le pone otro! ¿Estás grabando? ¡Me voy a ver! ¡Para que le quede molido! ¡Eso es un favor! ¡ realестно! K conm ¡ponm! ¡Lusructo! ¡Puítame tu papel! ¡Puítame ¿¡No se volvió!? ¡No se volvió! ¡Está llenado! ¡ ai! no se me ocurre nada! ¡Puítame! Ahorita pónganse a muso, si no ya les tocó. Mario, no hombre, tenés cuidado con la niña. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no es para mí porque pensó que la cruz estaba jugando. ¡Ah, ah! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Cuidado, ahí vienen las olas, Mario Ah, no, trampa Sí, no se vale Ah, pues que se lo vaya a poner Ah, pues que le voy a quitar una yenda a la niña Jenny No anda, no anda nadie Que le vaya a quitar la cachucha, que le vaya a quitar la cachucha a la niña Jenny Ya le hicimos, ya No, pero fue a... A la niña Jenny Quitarle la cachucha No anda, vino Hola niña chiquita, ya se mojo Hola, vaya ya, ya me voy a bañar Ya me voy a bañar Mejor el que pierda, ese va a poner el reto Como ella perdió, que ella la tire y el siguiente que pierda, que ella la ponga Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, va ¿Dónde estoy sin camisa? Sin camisa Ah, sí, le va a vender Ah, sí, va Ah, sí, va Por eso, Gloria Ella te va a poner el reto a vos y vos a él Que le vayas a quitar un pedazo de carne y la que estás poniendo el pez de dos ¡Má! Espera, apúrese, porque si no va a poner ¡Apúrese! ¡Deme! Me, pero es que ese pescado está quemado Hasta se quemó ya Apúrate, anda cumpliendo el reto Yo lo volteé cuando me vine ¿Qué carne de la que estás poniendo el pez de dos? ¿Qué carne de la que estás poniendo el pez de dos? ¿A dónde? Está sin camisa Mira Dorian Présteme un pedacito de carne Y lo volví a poner Y lo agarró en serio Yo creo que se lo trajo el pedazo de carne No te vayas más para allá Ahí está Pero aquí está ¿Para qué? ¡Ave! No te vayas más para allá Ahí está ¿Para qué? No te vayas más para allá No te vayas más para allá No te vayas más para allá ¡Ave! ¡Ave! Doria te habla Vamos a hacer un reto con los adultos ¡Vaya! ¡Ave! ¡Ave! ¡Por un lado! ¡Ave! ¡Es brotado por un lado! ¡Tras! ¡Trajó otra lancha! ah no hombre, se la arruinó cual? el de ella? ese vino? pero me hicieron un joder de prestarme esa no se, no voy a jugar andado bien dormido ay Ivancito me asustaste ay no ay no puedes hacer el paso de Anita? a mi me han contado que si ya esta ya esta mañana la veo mira gordo mira gordo ay no ay pobrecito ay aquí que lähes que fe Dany ay y ¡Gracias! 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 ¡Barrándome! ¡Yo no juego mejor ya! ¡Un beso a la pelota! ¡Gracias! 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 ¡Gracias cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale el paso del nidito! ¡Dale el paso del nidito! Él ya lo hizo, él ya lo hizo. No, no lo hizo. ¿Adónde lo hizo? ¿Cómo es ese paso? ¿Cómo es ese paso? Espera, enséñale cómo es el paso de Anita. ¿Cómo es ese paso? Lo hicimos en los pies de la época. No, no, no. Baby, no te voy a envolver. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eso es el que estábamos! ¡Eso es el que estábamos! ¡La diaremos! ¡Ven, ve, la diaremos! ¡Ahhh! ¡Y la pelota! ¡Y la pelota! ¡Ay! ¡Ah, de veras! ¡No, no! ¡No, no, no, dale! ¡No, no, dale! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, dale!